Cantando este corrido de México La tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo mi camino, bonito es la pehuala Abierto a la amistad Ciudad Altamirano, un cerro a cada lado Y un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuga, me detuve en el puente Al paisaje a contemplar Me dijo adiós al irse el pañuelo de una garza Que sobre el río Balsa se alzó para volar Adiós paso de arena, después vendré a tu feria De música y placer En placeres de loro, que lindo es el cerrito De piedras blancas visto a cada atardecer Cirándaro, Cirándaro Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Cirándaro es bonito, ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras Guitarras trovadoras a cada amanecer Ahí cerquita tienes tu lindo guayameo Pueblo de ensoñación Cerquita de la sierra la providencia quiso Hacer un paraíso de toda la región Cruzando el río Balsas en barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas a Huetamo, Michoacán Seguiré a Cuxamala, después me iré a Tlachapa De allá hasta Cuchitlán San Miguel, Toto, La Pantia, aquí yo me despido Cantando este corrido y vuelvo a la capital Cirándaro, Cirándaro Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor